Buen día, soy el licenciado Alan Eduardo Tobar Vázquez, encargado del Departamento de Catastro Municipal. Aprovecho este espacio para hacer la invitación a toda la población que tiene adeudos en su pago predial para que acerquen a la oficina a realizar su pago, ya que durante el mes de octubre hasta el día 30 de noviembre se realizará con donación en pago de multas y recargos. Médica Doctor Bonstey Horta Contamos con medicina general, ginecología y obstetricia, nutrición Además, atención especializada en endodoncia, odontopediatría, ortodoncia, cirugía bucal, rehabilitación oral y periodoncia. Estamos ubicados en calle Zaragoza, número 33, zona centro, ciudad del maíz. Contáctanos al 444-829-4395 Atención de la más alta calidad y profesionalismo Médica Doctor Bonstey Horta Nuestra prioridad es tu salud. Médica Doctor Bonstey Horta Médica Doctor Bonstey Horta ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Usted que me ve y me escucha a través de la señal de este su canal 3, para mí es un verdadero placer saludarlo, invitarlo para que me acompañe. Saludo con mucho gusto a la gente que nos ve y nos escucha en Ciudad del Maíz, a la gente que nos ve y nos escucha en el naranjo. Un abrazo para todos. Vamos a iniciar con la información y vamos a iniciar con un evento muy importante que se llevó a cabo el día de hoy en la capital del estado. Fue un evento presidido por el gobernador del estado y es la conformación del comité, consejo de planeación para el desarrollo del estado. Es fundamental, es importantísimo. De este consejo, de este comité, va a salir el plan estatal de desarrollo, que es la base de lo que se pretende, de lo que se haría, de lo que se busca hacer en los próximos seis años para todo el estado. Vamos a escuchar. Hoy es un gran día. Hoy es el día en el que el gobierno y la sociedad de todos los sectores y de todos los rincones de nuestra entidad comenzamos a ponernos de acuerdo para lograr el bienestar, la seguridad, el desarrollo económico y la solvencia financiera de San Luis Potosí. Las y los potosinos queremos un gobierno de resultados. Queremos un gobierno con experiencia, honestidad y empatía por las causas nobles. Queremos un gobierno que deje huella en nuestros corazones. Y para ello, las y los ciudadanos debemos participar en el diseño de políticas públicas que nos permitan darles justicia y equidad a nuestros pueblos originarios. Tener una mejor educación para nuestros hijos y un San Luis más limpio para todas y todos. Acceder a empleos de calidad para dar a nuestras familias lo que se merecen. Y vivir en un estado donde impere la paz, la igualdad y el respeto a las mujeres. Si trabajamos juntos, nuestro porvenir será abundante y próspero. Así que hoy instalamos el Comité de Planeación del Desarrollo y realizamos la primera sesión ordinaria para escuchar todas las voces de las cuatro regiones de San Luis Potosí. Así, con la participación de todas y todos, definiremos el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 que nos permitirá enfocar nuestros esfuerzos donde más se necesiten. En este proceso transformador, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, nadie se queda afuera y nadie se queda atrás. Caminaremos juntos. Nos esforzaremos en igual medida para conseguir nuestros anhelos. Por un gobierno diferente. Por un gobierno de la gente. Potosí, para los potosinos. Como le comento, se llevó a cabo la instalación del Comité de Planeación de Desarrollo, el COPLAD encabezado por el gobernador del estado. Y bueno, pues será una gran hermandad para el progreso del estado de San Luis Potosí, que trazará la ruta de la mano con los presidentes y presidentas municipales, para que San Luis Potosí sea dignificado como se merece con un plan y con un desarrollo pleno, aseveró el legislador por el partido del trabajo, René Ollarvide Ibarra. De ahí la importancia de este hecho histórico, como le mencionaba hace un momento, en el cual el gobernador del estado estuvo acompañado de distintos presidentes municipales, estuvo acompañado también de organismos de la sociedad civil y esto es un paso muy importante porque significa, como le había comentado hace un momento, el inicio de lo que será, de lo que serán las bases, de lo que serán los pasos a seguir para un desarrollo de manera sustentable. La herencia maldita acumulada en varias décadas de corrupción tiene a San Luis herido y debemos unirnos para curarlo. Solo nosotros mismos podremos rescatarlo de la inseguridad, la desigualdad, el subdesarrollo y la deuda pública. Esto lo dijo hoy al encabezar estos trabajos el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en la instalación y la primera sesión del Comité de Planación de Desarrollo que realizará diversas consultas públicas en los 58 municipios para conformar el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. Desde el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, acompañado de representantes de todos los sectores del estado, el gobernador explicó que a través del Comité de Planación de Desarrollo se inician las consultas públicas para que sea la ciudadanía quien aporte sus ideas en el diseño del Plan Estatal de Desarrollo que implementarán las acciones más importantes en el próximo sesenio para recuperar el bienestar de las familias potosinas, la seguridad, la paz social, el desarrollo, la economía y la transparencia gubernamental. Necesitamos la opinión de todas y todos, comerciantes, estudiantes, empresarios y empresarias, académicos y académicas, a los pueblos originarios, a los obreros y obreras, a todas las personas dispuestas a ayudarnos a escribir esta guía de trabajo para recuperar la igualdad, la justicia social que tanto necesitamos, expresó el gobernador. Necesitamos la opinión de todos y el apoyo de todos. Agregó que las personas son quienes mandan a los gobiernos y que por ello apela al sentimiento de pertenencia y orgullo de las y los potosinos para que participen en las consultas abiertas que se implementarán en las cuatro zonas de la entidad juntos y responder a los retos que nos plantea la siguiente década. También señaló el gobernador que más allá que una obligación, será un honor escuchar las opiniones de las y los potosinos. Y bueno, con estas opiniones, encontrar las directrices que logren emanar para resolver los problemas urgentes. Queremos agua en nuestros hogares, seguridad en las calles, oportunidades de empleo, un entorno limpio y saludable, pero sobre todo un gobierno honesto y justo. En esto vamos a trabajar con la gente y para la gente. Así concluyó el gobernador del estado con la instalación de este comité, de este consejo de planeación. Como le comento, sumamente importante porque se van a realizar, se van a llevar a cabo consultas públicas. Déjenle explico de manera breve. La ley obliga a los estados y a los municipios en los primeros tres meses de la administración realizar un plan de desarrollo. ¿Qué es un plan de desarrollo? Bueno, pues es plasmar en un documento de manera detallada qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer y por qué se quiere hacer. Ese es un plan de desarrollo, de manera general, evidentemente. El plan estatal de desarrollo, al igual que los planes municipales de todos los municipios, obligatoriamente y además por sentido común, tienen que tomar en cuenta la ciudadanía. Lo que los candidatos en su momento, ahora presidentes o presidentas y gobernador, retomaron, fueron tomando de las peticiones de la ciudadanía, pavimentaciones de calles, servicios de salud, agua potable, todo lo que la gente necesita, lo que la gente exige, todo eso tiene que plasmarse en esos planes estatales y municipales de desarrollo y esa será la guía, esa será la base de lo que harán para los próximos tres años, en los casos de los municipios y para los próximos seis años, en el caso del gobernador. Por eso es importantísimo este paso que se ha dado el día de hoy y es importante destacar que, a diferencia de hace seis años, con el ex gobernador Juan Manuel Carreras López, esta ocasión el gobernador del Estado sí estará poniendo estas mesas de consulta, es decir, en El Naranjo y en Ciudad del Maíz, y se lo estaremos informando porque no dieron exactamente el lugar, pero le vamos a informar, por supuesto, en El Naranjo y en Ciudad del Maíz, como en los 58 municipios, habrá un lugar, lo más probable es que sean las alcaldías, los mismos palacios municipales, habrá literalmente una mesa o un escritorio y habrá urnas. En esas urnas, o en esas cajas que haya en ese lugar, usted, a través de un formatito sencillo, usted va a poner ahí qué necesidad considera es primordial o necesidades, pueden ser varias. Usted va a poder poner lo que usted quiera. Yo considero que en mi municipio lo más prioritario es esto. Yo considero que esto sería bueno. Usted lo va a poner, agarra esas propuestas y las va a poner en esa urna. Eso lo va a hacer cualquier ciudadano, cualquiera, incluso, y esto es muy importante decirlo, incluso los niños, las niñas, los jóvenes. Este ejercicio no es un ejercicio como una votación, es un ejercicio en el que no se necesita absolutamente nada, simplemente llegar, hacer la petición o hacer la sugerencia y depositarla en esa urna. Ese mismo proceso tiene que hacer el municipio de Naranjo y el municipio de Ciudad del Maíz para hacer sus respectivos planes municipales de desarrollo. Pero bueno, por lo pronto, el gobierno del estado ya anunció que lo va a hacer. Le estaremos diciendo en qué lugares estarán estos módulos, estas urnas, para que cualquier persona, repito, incluso niños, puedan participar y puedan ser escuchados y tomados en cuenta para un buen plan estatal de desarrollo. Y, por cierto, en esta reunión, y de manera muy directa, estuvo presente la presidenta municipal de Ciudad del Maíz, la doctora Mireia Bancini Villanueva, quien tuvo la posibilidad de platicar, de platicar de manera directa con el gobernador del estado. Vamos a ver precisamente este encuentro que tuvieron. Y, bueno, en este encuentro y en esta charla que tuvieron, hubo el compromiso, de manera directa, por parte del gobernador del estado, de coordinar esfuerzos, de coordinar trabajo, de coordinar, pues precisamente este tipo de acciones para beneficio de las y los maicenses. Hay una relación estrecha, hay una relación directa entre la presidenta municipal de Ciudad del Maíz y el gobernador del estado. Y eso, bueno, pues es algo muy positivo para Ciudad del Maíz porque eso significa que habrá prosperidad para este municipio. El trabajar de la mano siempre es algo positivo y, bueno, en este caso, en el marco de, precisamente en el marco de la conformación de este consejo, del cual, por cierto, forma parte la presidenta municipal de Ciudad del Maíz, como también lo forma el presidente municipal del Naranjo y los otros 56 presidentes y presidentas municipales. Es decir, todos los presidentes están en este consejo, pero en este caso concreto, la presidenta en este marco aprovechó la oportunidad para poder reafirmar este compromiso del gobernador del estado, de Ricardo Gallardo Cardona, con Ciudad del Maíz y para que haya un apoyo directo para beneficio de las y los maicenses. Veíamos ahí hace un momento esta fotografía. El gobernador del estado, ahí vemos precisamente a varios presidentes municipales, vemos al presidente de la capital, vemos ahí a la doctora también, la presidenta municipal de Ciudad del Maíz, ahí a un costado del gobernador del estado y estuvieron prácticamente los 58 presidentes y presidentas, pero sin duda es importante resaltar y recalcar el compromiso, la cercanía y la corresponsabilidad que existe entre la alcaldesa de Ciudad del Maíz y el gobernador del estado para poder aterrizar apoyos, beneficios para Ciudad del Maíz. Y bueno, precisamente, precisamente y continuando con temas de Ciudad del Maíz, hay un aviso muy importante para la gente de este municipio y es que hay condonación de multas y recargos por lo que es el pago del impuesto predial por estos últimos tres meses. Es importante, aproveche la oportunidad. Vamos a escuchar. Buen día, soy el licenciado Alan Eduardo Tobar Vázquez, encargado del Departamento de Catastro Municipal. Aprovecho este espacio para hacer la invitación a toda la población que tiene adeudos en su pago predial para que acerquen a la oficina a realizar su pago, ya que durante el mes de octubre hasta el día 30 de noviembre se realizará condonación en pago de multas y recargos. Buen día, soy el licenciado Alan Eduardo Tobar Vázquez, encargado del Departamento de Catastro Municipal. Aprovecho este espacio para hacer la invitación a toda la población que tiene adeudos en su pago predial para que acerquen a la oficina a realizar su pago, ya que durante el mes de octubre hasta el día 30 de noviembre se realizará condonación en pago de multas y recargos. Ahí está la invitación con donación de multas y recargos en el impuesto predial en Ciudad del Maíz hasta prácticamente finales de este mes, como escuchábamos. Así que hay que aprovechar para la gente de Ciudad del Maíz con donación de multas y recargos en el pago del impuesto predial. Bueno, se reunió el presidente municipal de El Naranjo con trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Obras Públicas. Vamos a ver precisamente las imágenes. Fue una reunión que se llevó a cabo y que, bueno, estuvo presente, por supuesto, el director de Obras Públicas. Más adelante le vamos a presentar una entrevista. Había muchas dudas, había muchas, pues, quejas, hay que decirlo tal cual. Había muchas inquietudes, podríamos decir, sería la palabra correcta, por parte de los trabajadores y de las trabajadoras de esta dirección, por, pues, por muchas necesidades, muchas necesidades, perdón, que tienen, por muchas carencias que tiene este departamento y que son, pues, fundamentales, son esenciales para que puedan realizar bien su trabajo. Es decir, no tienen herramientas en muchos de los casos, no tienen ni siquiera el equipo necesario para poder realizar su trabajo, muchas veces andan batallando con guantes, con la vestimenta necesaria. Ellos fueron, pues, la verdad, se arriesgaron muchísimo en la pandemia cuando estaba en su punto más alto porque recogían igual cualquier cantidad de basura, cubrebocas y otras cosas más, sin, pues, sin el equipo necesario, sin ni siquiera tener, no se desproporcionó ni siquiera cubrebocas para acabar pronto. Hubo este acercamiento con el alcalde, con el presidente municipal de Naranjo, quien se comprometió a, pues, a ver las necesidades y a resolverlas en la brevedad posible para que puedan realizar su trabajo y para que pueda haber un servicio adecuado en este sector tan, tan lastimado como es el sector de los, de las, de lo que es la, no la obra pública como tal, sino más bien en los servicios públicos, en los servicios públicos, en donde creo, sin duda, sin duda, hay una deficiencia y, pues, es en gran medida la falta de herramienta, la falta de materiales que necesitan los trabajadores para que puedan hacer bien su trabajo. Ya hay un compromiso, esperemos que sea pronto para que puedan ellos tener lo necesario y realizar bien su trabajo. Por lo pronto, ya hubo este acercamiento, ya hubo este compromiso por parte del presidente para resolverles sus necesidades. Y precisamente hablamos con el director de obra pública del municipio de El Naranjo, con el profesor Julio Navarro, quien nos comenta, pues, nos da un panorama de cómo a su ver, cómo encuentra el municipio precisamente en ese tema, en los servicios básicos, en los servicios primarios, recolección de basura, bacheo de calles, alumbrado público, en eso que es lo esencial, lo cotidiano, cómo está, cómo encontraron al municipio en términos generales, él nos lo comenta. Así es. Fíjate que afortunadamente hemos encontrado un municipio, desde mi punto de vista, con un atraso tremendo en lo que es el área de obras públicas, lo cual nos está permitiendo, pues, mostrar que con el esfuerzo y la coordinación de los trabajadores, así como la de otros departamentos, podemos ir avanzando y darle una muestra a la ciudadanía de que cuando se quiere, se puede. Estamos avanzando, quizás en estos momentos lentos, porque los recursos con los que contamos actualmente son pocos, es difícil, pero sé que tenemos la capacidad y que con la organización y el empeño de nuestro presidente vamos a salir adelante. Profe, un tema muy importante, la recolección de basura. Fíjate que nos han dejado unos camiones muy trabajados y muy mal atendidos. Sí, sí se está dando el servicio, fíjate que gracias a Dios en la cabecera municipal no se ha dejado de atender, siempre se ha dado el servicio, pero lo que han sido las comunidades pues sí nos llegaron a solicitar el apoyo porque ya más de dos meses sin que los camiones recolectores se presentaran en ellas. Nos estamos organizando poco a poco y ahorita a esta fecha ya los atendimos a todas las comunidades y con el compromiso de que si anteriormente iban a recolectar la basura cada 30 días, hoy lo haremos cada 15 días porque queremos un naranjo limpio y queremos que la gente esté contenta, que se dé cuenta que cuando se quiere se puede. Fíjate que es bien importante que la gente se entere que cuando existe el compromiso en las autoridades de cada una de las comunidades y que se consideren que ellos son unos engranes importantes para que la maquinaria funcione bien en todos los aspectos, no solamente en el Departamento de Obras Públicas las cosas funcionan muy bien. Sí te quiero comentar que allí en el Salto del Agua la gente le gusta participar, le gusta apoyar y se ha acercado a mí la presidenta de la colonia la señora Hilda y me dice profesor yo le voy a poner dos personas más para que le ayuden a recolectar a recolectar su basura. Si necesitamos otra vuelta porque estaban muy abandonados nosotros aportamos el combustible. Créeme que es una gran satisfacción contar con ciudadanos tan responsables y que están dispuestos a echarle la mano al municipio. Saben que hay un compromiso con su gente y lo quieren hacer y hacer bien. Una vez te digo con mucha satisfacción que la sociedad responde y tal es así que tratamos de pues no concientizarlos pero sí hacerles saber que el municipio en estos momentos carece de recursos y que tenemos muchos problemas no hemos podido todavía comprar ninguna luminaria y muchas de las personas de nuestra sociedad naranjense compran su lámpara compran su foco y nosotros les mandamos el eléctrico para que instalen esas lámparas de esa manera estamos resolviendo algunos de los problemas otros claro las solicitudes las tenemos todavía archivadas con el compromiso en cuanto tengamos la responsabilidad vamos a salir a atender a todos y cada uno de ellos porque es una gran preocupación de nuestro presidente Rafael Olvera Torres el que a la ciudadanía se le brinde el servicio y así lo vamos a hacer que si estamos preocupados y créeme que pues más que preocupados estamos muy ocupados y los recursos que nos dejaron en cuanto a herramientas son muy pocos estamos batallando pues ya ves que en estas áreas necesitamos palas necesitamos guiras necesitamos equipo y desafortunadamente nada de eso estaba pero poco a poco hemos ido hemos ido consiguiendo herramientas y así como nos has visto por ahí echándole muchos kilos y muchas ganas los trabajadores de obras públicas créeme que son fundamentales para que este municipio funcione y se vea bien y ellos están empeñados en hacer las cosas claro dándole las herramientas así es de que ahí vamos poco a poco hoy estuvimos en el puente hemos estado en la unidad deportiva que también era un pastizal tremendo estamos apoyando al director de deportes hemos dado la mano a la escuela Francisco Jorge Pascal Casanueva y Francisco González Boca Negra hemos tumbado por ahí algunos árboles y mañana primero Dios ahí estaremos porque esa área de enfrente de la escuela está muy sucia nosotros queremos que ahí se luzca luzca bonito y que de aquí en adelante evitar que haya tanta maleza al frente por donde circulan diariamente nuestros niños a sus escuelas primarias a sus jardines de niños a la secundaria al colegio de bachilleros y tristemente estos caminos están muy sucios igualmente así hemos estado atendiendo lo que es el colegio de bachilleros en estos momentos lo tenemos limpio nos falta un poquito más allá para la secundaria pero poco a poco y de la igual manera estamos atendiendo en el panteón que es un monte grandísimo grandísimo ya se vienen las fiestas estas de Día de Muertos queremos que la sociedad se dé cuenta de que nuestro presidente está preocupado y queremos que el panteón luzca lo mejor que se pueda así mismo de la mano con el sector salud hemos dado las fumigaciones necesarias para ir erradicando esos mosquitos que pueden ocasionarnos enfermedades a futuro y el sector salud de la mano con nuestro presidente y obras públicas dos días antes de que se den las festividades en este panteón vamos a volver a fumigar así es de que le hacemos la invitación a la ciudadanía en general para que se arrimen con confianza estamos tratando de atenderlos de la mejor manera como solamente ellos merecen ahí está lo que comenta el director de obra pública del municipio del naranjo y bueno todo este mes de octubre como lo hemos comentado es el mes de la lucha contra el cáncer de mama por ello este próximo lunes 25 de octubre la presidencia municipal el DIF municipal y la instancia de la mujer de Ciudad del Maíz van a llevar a cabo una actividad hablamos primero con la regidora que tiene la comisión de la atención a la mujer después con la titular de la instancia pero primero escuchemos a la regidora de Ciudad del Maíz vamos a apoyar programas y acciones para lograr el desarrollo económico social de las mujeres promover el desarrollo de las mujeres mediante programas educación y capacitación llevemos todas las atenciones que debemos tener la mujer como mujer y y no este dejar pasar ningún si tenemos algún síntoma luego luego atendernos y pasar a tener atención médica es el consejo que le doy a las mujeres les hacemos la cordial invitación para el 25 de octubre a las 11 de la mañana en las instalaciones de la palabra como le comentaba también hablamos de este tema y de esta actividad con la titular que por cierto bueno pues es recién nombrada directora de la instancia de la mujer de Ciudad del Maíz ella nos comenta lo siguiente este primeramente agradecerle a la doctora por la confianza y pues para invitar a la población que se acerquen estamos para servirles especialmente a las mujeres mire estamos lo tenemos planeado para el lunes a las 11 de la mañana en lo que es La Palapa este vienen nuestras autoridades de Río Verde para darnos unas pláticas nos vamos me voy a presentar como tal vamos a invitar a todas los las personas que tienen que ver en este medio y pues a las personas que gustarán ir escucharnos los que se quieran acercar a nosotros para cualquier situación este estamos para servirles con toda la confianza y esperamos contar con el apoyo de las personas las personas me refiero a las mujeres que se acerquen a nosotros es muy importante las pláticas este del cáncer de mama de prevención de violencia eso es muy importante son los temas principales es el lunes y 5 a las 11 a.m. en La Palapa del día ella nos alienta mucho nos apoya mucho con este proyecto este y para ella es lo principal apoyar a las mujeres y nosotros igual para darles el apoyo y que todo en conjunto salga muy bien claro que sí los horarios de atención es de 8 de la mañana a 3 de la tarde con su servidora Priscila Rosas este es muy importante que se acerquen a nosotros de verdad les pedimos es la manera de ayudarlas que se acerquen hacia nosotros bueno ahí tenemos a la directora de la instancia municipal de la mujer de ciudad del maíz quien se presenta hace la invitación para este lunes 25 de octubre a las 11 de la mañana allá en La Palapa estarán hablando bueno así se le conoce a esta área se estarán hablando acerca de la importancia de la prevención contra el cáncer de mama además de otros temas referentes también a la prevención contra y a la lucha contra la violencia contra la mujer bueno regresando a temas del municipio de Naranjo también se llevó a cabo una reunión entre directores y el presidente municipal porque pues ya en unos bueno de hecho ya lo hemos mencionado pero en unos días más pues la próxima semana ya se van a anunciar también ya de manera mucho más abierta las actividades de hecho le tenemos un poquito más adelante ya una un avance de los de las actividades que se van a llevar a cabo porque le habíamos presentado unas convocatorias pero también además de estas convocatorias pues habrá el tradicional evento de las comparsas esta reunión que se realizó pues fue con la intención precisamente de ya definir qué actividades los días los horarios los lugares para llevar a cabo el chantolo dos mil veintiuno en el Naranjo chantolo dos mil veintiuno en el Naranjo estuvieron presentes pues prácticamente todos los directores los responsables de las distintas áreas que conforman la administración pública municipal de Naranjo estuvieron en esta reunión y ya se definió ya está definido los las actividades como le comentaba los horarios los días y los lugares para este chantolo dos mil veintiuno que por supuesto le estaremos informando y bueno pues hablamos con los directores de cultura turismo y al respecto precisamente de qué actividades van a estar llevando a cabo la invitación que hacen a la ciudadanía para que no solamente participen en el sentido de pues como espectadores obviamente la invitación es para que lo hagan como espectadores pero quienes no solamente lo quieren hacer como espectadores lo pueden hacer activamente participando en alguna de las actividades que van a hacer escuchemos lo que nos comenta se hace la atenta y cordial invitación a la ciudadanía en general de nuestro bello municipio de Naranjo para que sean partícipes de las próximas festividades chantolo dos mil veintiuno que hemos estado preparando con mucho cariño y con mucho amor de nosotros hacia ustedes hacerles saber de que es una fiesta del pueblo y para el pueblo les voy a hablar de lo que sería el programa que tenemos preparado para los días uno y dos de noviembre en el marco de la festividad de chantolo dos mil veintiuno de Naranjo con el tema alusivo a la vida y la muerte comenzaremos el día primero de noviembre con un desfile próximamente estaremos confirmando el horario oficial arrancamos del puente de nuestro municipio con una comparsa monumental por alegrías por cocina con una comparsa de la colonia de Naranjito y la ciudadanía en general que quiera unirse a la participación extendemos la invitación quien guste participar en el desfile caracterizado será bienvenido en lo que es al finalizar el desfile tendremos en la explanada de la presidencia una exposición de un altar monumental en el cual habrá una participación de la comparsa antes mencionada alegría de la profesina y comparsa de Naranjito además se llevará a cabo lo que es el concurso de calaveras y el concurso de caracterización de calvinas y máscaras de chantoros que próximamente se los van a estar describiendo finalizamos con lo que es el reparto de las ofrendas del altar monumental el día primero el día 2 de noviembre por la mañana tendremos un evento en el pantón municipal al finalizar la misa que tradicionalmente se lleva a cabo año con año por parte de la iglesia de nuestro municipio tendremos lo que es un copaleo y una prenda floral que se le dará en el descanso para todos los fieles y cultos de nuestro municipio y posteriormente se hará una demostración de la comparsa alegría de la oficina la premiación del concurso de murales de banda perimetral del panteón y la clausura del río el principal objetivo del departamento de cultura y de turismo en sí es la proyección de los eventos que se llevan a cabo en nuestro municipio con más enfoque y llevándolo a que la ciudadanía del naranjo tenga los eventos que merecemos de calidad de eventos de primer nivel merecemos los naranjenses sentirnos orgullosos del municipio en el que vivimos y por lo cual es nuestro objetivo general proyectar todo lo que son los eventos posteriormente iniciamos con el evento de Chantolo sabemos que la expectativa de la ciudadanía es grande pero como nuestro presidente Rafael Olvera Torres dice amor con amor se paga y le estamos preparando un gran programa para todos si así es estamos en una lucha por las culturas y tradiciones imaginadas que es aquí en Naranjo en nuestro municipio estamos un poco olvidados claro eso no quiere decir que las administraciones pasadas no se hayan puesto las pilas en eso pero sin nada un poquito más en el turismo y todas las costumbres y tradiciones las dejaban a una de todos entonces que hacemos en coordinación con el turismo es buscar una buena proyección y atraer más la gente para el Naranjo que lo conozcan también pues es largo también hay tradiciones y también hay costumbres si se van a proyectar varias cosas vamos a adaptar a la gente que participe en las artes visuales se van a hacer un concurso de murales así como un concurso también de catrinas se llama Máscara de Santoblo y también un concurso de calaveras es esto para que la gente igual en un futuro pueda participar de otras entidades y digamos más proyección a nivel lo que es estatal y lo que es nacional y si se puede internazional y involucar más a la ciudadanía tomarnos más en cuenta y también pedirle su apoyo le voy a mencionar a continuación algunos materiales estamos pidiendo una donación y algunos materiales que nos pueden donar entre ellos escalambre periódico listo y pintura pedazos de tela foaming velas veladoras papel perpé flores en pazuchil limonada palmilla carrizo cuácema paquiche pares palas o cifres recipientes de comida en la trama etc para que sean partícipes en las diferentes convocatorias las tres convocatorias que estamos manejando en lo que es el concurso de murales se estará premiando a los tres primeros lugares el primer lugar se lleva un premio económico de 1500 pesos el segundo lugar se lleva la cantidad de 1000 pesos y el tercer lugar se lleva un kit de pintura esto es lo que es el concurso de murales en el área perimetral invitamos a la ciudadanía a que se acerque a las oficinas de jurídico y cultura para poder ofrecerle las bases e inscribirlos la inscripción no tiene ningún costo alguno incitamos nuevamente a que la población sea partícipe de esto lo que es nuestra próxima sociedad lo que corresponde al concurso de calaveras literarias se premiarán los tres primeros lugares con la cantidad de 500 pesos y lo que corresponde al concurso de caracterización de maquillaje y máscaras de chantoro se premiarán los seis primeros lugares con la cantidad de clientes con esto reafirma el compromiso del presidente municipal de realzar todos los eventos y de incluir a que la ciudadanía participe por ello se les está otorgando esos incentivos económicos para que la participación sea más las redes sociales del departamento de turismo son dirección de turismo administración 2021-2024 de escultura 2021-2024 bueno pues ahí están todas las actividades que se van a llevar a cabo por supuesto le estaremos recordando a la gente del naranjo sobre estas actividades referentes o entorno o en el marco del chantolo 2021-2024 y por supuesto también a la gente de Ciudad del Maíz le estaremos informando de las actividades que se tendrán en este municipio y bueno mire antes de irnos una pausa precisamente y hablando del chantolo y de Ciudad del Maíz pues es sin duda bonito ver como ya el pues el se siente ya se percibe esta festividad es algo muy curioso porque pues es celebrar celebrar la muerte literalmente pero celebrarlo realmente de una de una manera pues de una manera muy eufórica y se lo comento porque esto genera un clima muy bonito ahí en el caso de Ciudad del Maíz estuvieron niñas y niños practicando ya los tradicionales bailables para estas fiestas y bueno quiero compartírselo una pieza que estuvieron bailando agradezco a Valle del Maíz por este por este video y bueno con este video después de verlo nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más información así es como disfruta la juventud de Ciudad del Maíz en San Luis Potosí México ¡Gracias! 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 Buen día! ¡Gracias! soy el licenciado Alan Eduardo Tobar Vázquez encargado del departamento de Catastro Municipal aprovecho este espacio para hacer la invitación a toda la población que tiene adeudos en su pago peredial para que acerquen a la oficina a realizar su pago ya que durante el mes de octubre hasta el día 30 de noviembre se realizará con donación en pago de multas y recargos Médica Doctor Bonstey Horta Contamos con medicina general, ginecología y obstetricia, nutrición Además, atención especializada en endodoncia, odontopediatría, ortodoncia, cirugía bucal, rehabilitación oral y periodoncia Estamos ubicados en calle Zaragoza, número 33, zona centro, Ciudad del Maíz Contáctanos al 444-829-4395 Atención de la más alta calidad y profesionalismo Médica Doctor Bonstey Horta Nuestra prioridad es tu salud Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli Calidad de higiene, atención a niños y adultos Además a paciente diabético hipertenso Diagnóstico con cámara intraoral Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento Placa parcial Removible Placas totales Puentes de porcelana Extracciones Limpieza y blanqueamiento Rayos X periapical Ortodoncia Amalgamas Cambios de amalgama por resina Coronas Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel, número 236B De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1.30 de la tarde Y de 5 a 7 de la tarde Sábados, de 9 de la mañana a 1.30 de la tarde Jueves y domingos, solo previa cita Al teléfono 482-112-3305 Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli Es porque sabe las maravillas que el Dios Todopoderoso ha hecho en su vida Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res Tenemos de cachete, sesos y de lengua Estamos sobre la avenida Hidalgo Usted ya nos conoce Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco De muy lejos, a ti volver Tacos Arandas ¡Gracias! 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 Platicamos con el director de alcoholes del municipio de Ciudad del Maíz Que nos habla, nos comenta que estarán realizando, bueno, perdón, que ya están realizando Recorridos por los establecimientos que venden bebidas alcohólicas para verificar los horarios Para pedirles que respeten los horarios de venta Y si no de lo contrario, bueno, pues proceder a las medidas administrativas correspondientes Ahora, en esta administración la doctora me dio la confianza en tomar esta dirección Vamos a tratar de regularizar el problema de lo que es la venta de cerveza o de bebidas alcohólicas clandestinas Porque sí tenemos algún problemita con eso Ya hemos estado trabajando con la policía estatal, la municipal y vamos a hablar con la Guardia Nacional también Para ver los puntos más rojos que tenemos, más que nada como la comunidad de Palomas Donde tenemos ahí unos problemitas con lo que es la venta y el horario Bueno, esperemos nos apoyen, creo que por ahí tienen la intención de apoyarnos en cuestión de eso Y pues tratar algo de que se regularice un poquito lo que es el horario Que siempre es algún problema que respeten las reglas que se les imponen Hemos estado saliendo a las comunidades a darles lo que es por la ley de alcoholes Es el oficio correspondiente en donde se les invita a que respeten el horario Que es más que nada en negocios que son de abarrotes En negocios que son como billares o cervecerías también igual Que es respeten el horario que es hasta la una Se les deja el oficio En la ley de alcoholes nos indica que hay que dejarles en cierta forma tres avisos Donde ya ellos si faltan a estos tres oficios Por eso diremos lo que es el decomiso, cancelación o clausura del negocio Pero si nos estamos acercando a hablar bien con ellos Para que ellos sepan lo que es Se les explica más que nada cuánto es el monto de la primera multa Qué es lo que sucede si se les multa la primera vez La segunda vez es mayor Orden de arresto Y así sucesivamente ¿verdad? Para evitarnos tanto que no me dijeron, no me avisaron Entonces les deja el oficio para el día de mañana que se haga esa acción Pues en cierta forma no tengan algún pretexto de que no se les avisó No sabía Tenemos nosotros aquí los archivos de cada persona Entonces no tienen ellos alguna excusa de que no se les avisó Cada expediente tiene su notificación correspondiente Claro que sí, aquí estamos de horario de 8 a 3 Estamos ubicados a un lado de la oficina de tesorería Cualquier duda, aquí estamos a sus órdenes Hay ocasiones que claro vamos a salir Pero en cuanto estemos aquí los atendemos Cualquier duda y para igual los requisitos para los permisos Estamos aquí a las órdenes Y esperemos nos apoyen también lo que son la comunidad de los comerciantes En cuestión de solucionar este pequeño problema Bueno, ahí está el director de alcoholes del municipio de Ciudad del Maíz Bueno, quien también nos comentó Con quien también hablamos Fue con la presidenta del sistema DIF municipal del municipio de El Naranjo Quien nos comenta que están en coordinación con el DIF estatal Con la delegación Valles también Para en los próximos días Comenzar con entrega de apoyos en el municipio de El Naranjo Escuchemos En estos momentos nos encontramos gestionando Esperando, estamos en espera De los apoyos que nos puede brindar el gobierno Estamos también esperando indicaciones De la coordinación de Valles Obviamente esperando recibir mucho apoyo Para poder abastecer aquí a nuestro municipio Hay mucha necesidad, la verdad, mucha necesidad Estamos tratando de solucionar todo lo que está en nuestras manos Este, hay, aquí estamos de, manejamos un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde Y nuestro objetivo también es dar a conocer todas las áreas que pertenecen aquí a nuestro departamento Que la gente esté enterada que pueden acudir aquí a algún servicio Que contamos con alguna psicóloga, con asesor jurídico, una trabajadora social Que está también en el área de discapacidad En donde pueden acercarse, pueden solicitar algún apoyo Porque también existen becas para discapacidad Dar a conocer todo eso a la gente es muy importante Para que así, pues ellos puedan tener algún apoyo de gobierno También está el área de alimentarios que se encarga de llevar despensas a casa De los desayunos, a escolares También está el área de bienestar De, bueno, también en nuestro departamento está también lo que es la estancia de la mujer Que es un pilar fundamental también de aquí, de nuestro departamento Queremos dar a conocer todo eso Pretendemos hacerlo mediante la página de Facebook del DIF Para dar a conocer todo esto Estar subiendo también Más que nada si requerimos de un apoyo Porque eso también es muy fundamental Estar recibiendo también ayuda y apoyo de la ciudadanía El DIF en sí es un departamento En el cual pues se necesita tener un gran corazón Y mucha disponibilidad, sinceramente Aquí también necesitamos también el apoyo de las personas Que pues quieran ayudar a otras Aquí estamos tratando de ayudar a las personas Que vienen a solicitar pues algún apoyo con medicamento Con algún traslado, con alguna despensa Ahorita tenemos un apoyo que el presidente pues nos otorgó Pero sin embargo solamente es en brindarlo a personas que sean completamente vulnerables Mientras llegan pues ahora sí que los programas del Estado Que nos va a dar el Estado Entonces lo que hacemos ahorita Por ejemplo si viene una persona a solicitar alguna despensa Sería registrarlo Y mandar a la trabajadora social para hacer un estudio socioeconómico Ver si realmente se necesita pues el apoyo Brindarlo Y esperar a que nos llegue el apoyo para poder llevarlo hasta ese hogar Queremos trabajar limpio Queremos trabajar de una manera pues honrada y justa Más que nada justa Para identificar a las personas más vulnerables Que realmente necesitan de alguna despensa Para nosotros poder llegar a ellos y poder apoyarlos Aquí se busca realmente pues apoyar a muchas personas Muchas personas vulnerables A madres solteras A familias de escasos recursos A personas discapacitadas Prácticamente nosotros somos el corazón de la presidencia municipal Realmente hacemos un trabajo que no es muy visto ante las personas En nuestro trabajo prácticamente es un poco más discreto Obviamente si vienen personas Nosotros tratamos de escucharlos, de apoyarlos Y aquí yo lo que exijo mucho es mucha discreción Obviamente no, discreción más que nada para las personas Que vienen aquí a solicitar algún apoyo Estamos manejando un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde Aquí atendemos a las personas conforme vayan llegando Las puertas de nuestro departamento del DIF Bueno, de su departamento está abierto Para cualquier cosa Aquí estamos a disposición de ustedes Nuestro presidente municipal Básica de rehabilitación de Ciudad del Maíz Platicamos con ella Quien confirma que los servicios, la atención Está al 100% ya para todos los pacientes Para todas aquellas personas que estaban llevando algún proceso de terapia Ya pueden nuevamente volver a retomarlo Y de hecho ya lo han estado haciendo en estos días Y quien desee tomar estas terapias Hacer uso de, la verdad, el gran equipo que tienen ahí Tanto personal como equipo tecnológico Lo pueden hacer Escuchemos Mi nombre es Noemí Díaz Toscano Y actualmente soy la encargada de la UBR Unidad Básica de Rehabilitación de Ciudad del Maíz Activamente estamos trabajando en horario normal De 8 de la mañana a 3 de la tarde Y tenemos dos terapistas Que están atendiendo a los pacientes Que ya teníamos agendados anteriormente Contamos con, como les voy a mencionar Tenemos dos terapistas Posteriormente nos estamos organizando Para hacer los traslados de comunidad Aquí a la UBR de los pacientes Que teníamos agendados anteriormente Pero por cuestiones de pandemia Pues los suspendimos Y ahorita con el nuevo cambio de administración Pues nos estamos organizando Para seguir, darle continuidad A los pacientes que ya tenemos Vamos a estar poniendo unas alcancías En algunos negocios Vamos a hablar con los comerciantes Para que también ellos de alguna manera Se comprometan a cuidar las alcancías Y así poder tener Pues como más confiabilidad Respecto a las donaciones que haga la gente Les hacemos la invitación a los pacientes Que requieran rehabilitarse De alguna enfermedad Estamos a la orden ya Las chicas están trabajando En un horario normal Y pueden venir pues Con su orden Debidamente Asignada de su traumatólogo Para que las chicas puedan darle Seguimiento a su terapia Bueno, pues ahí está la invitación Ahí están las instalaciones Ahí está el equipo Y el personal calificado De la unidad básica de rehabilitación Que ya están Pues trabajando al 100% Para la gente que lo necesite En Ciudad del Maíz Bueno, el director del deporte Del municipio de Naranjo Nos habla de tres actividades Que tendrán Importantes en estos días Rodada Rosa Una actividad ciclista Que tiene particularmente Pues la finalidad De la concientización De la lucha contra el cáncer de mama Por lo que comentábamos Del mes de octubre Habrá también Un torneo relámpago Relámpago de Bueno, no relámpago Perdón Un torneo de voleibol Y una invitación Para el 30 de octubre A la ciudadanía en general En el cual además También se suma Fundación Venta San Miguel Para la Pues para la rehabilitación Para limpieza Y rehabilitación en general De la unidad deportiva municipal Escuchemos La primera es una invitación A toda la comunidad Para el día sábado El 30 de octubre Donde De la mano Del ingenio San Miguel Que nos está echando Que nos está apoyando Más que nada En muchas actividades Este Este es un Voluntariado Que ellos han hecho Año tras año Apoyando a Distintas Localidades Escuelas Etcétera Y pues ahora Nos tocó a nosotros De que nos apoyen Pues agradecidos Con ellos El voluntariado Se trata de Involucrar a toda la gente Tanto como Trabajadores de la presidencia Trabajadores del ingenio Y pues a todo el pueblo Involucrarlos Tantito En las actividades Pues más que nada En nuestra unidad deportiva Que pues para todos Va a ser beneficio Más que nada Ahí también Hice una invitación A todos los deportistas Fosbolistas Fosbolistas Ciclistas Los atletas Todo etcétera Este para que nos apoyen Ahorita ocupamos Mucho de ustedes También Así como ustedes A lo mejor Van a ocupar De nosotros En su momento Nosotros estamos Ocupando mucho Mucho de ustedes Para que nos apoyen Y dejar la unidad Impecable Como hace mucho tiempo No ha estado Por ahí lanzamos Una convocatoria El día de ayer Este donde Se ha habido Mucha respuesta Por la sociedad Por algo que Que hace mucho tiempo Se dejó de hacer Porque la verdad Yo desde que tengo memoria Nunca había visto Una liga de voleibol Y pues ya se Se empezó A hacer esto Y pues esperemos Que se sumen Muchos más Y claro Este por ahí Este también Nos hizo llegar Una invitación De parte de Axtla Donde van a formar La liga regional De fútbol Donde nos fue invitado Porque Me hablaron a mi Y me dijeron Que el naranjo Era una parte importante Para En esa rama De fútbol Y pues ahorita Estamos formando Una selección Que va a ser Puro del naranjo Para darle la oportunidad A los jóvenes Para que vayan Y asistan A ver los juegos Los juegos serán En la unidad deportiva A las 4 de la tarde Aún no tenemos Fecha De cuando de inicio Está por Por designar La fecha de inicio Y ya se las haremos A ver a ustedes Y pues la invitación Está abierta A todo el público En general Este Para que nos apoyen Ocupan mucho De su apoyo Y ya se los vuelvo Se los vuelvo A integrar Este Porque si Está la unidad En el abandono Este Y pues Vamos a hacer Limpieza Vamos a hacer Este A pintar Y otras actividades Por lo que si Les agradecería Antemano Que nos apoyen A todos Los que Que puedan Y si no pueden Pues mandar A alguien Para que nos apoyen La cita es A las 8 de la mañana Daremos inicio A esa hora En la unidad deportiva Para hacer Todo tipo de actividades Y por ahí No olviden Llevar Sus escobas Sus astrillos Brochas Rodillos Espátulas Para que nos echen la mano También en ese sentido Este Pues ahora si que va a ser Bien para todos Y pues se vienen Grandes cosas También para la unidad deportiva Y ahí pronto Se los daremos a conocer Para que Para que estén atentos Y aprovechando La oportunidad Quiero agradecer A Al ingenio San Miguel Por todo su apoyo Que nos ha brindado En este momento Que cuando Más nos ocupamos Ahí está Es una parte fundamental En este momento Para nosotros Y a Lucero La licenciada Lucero Que también nos ha apoyado Y no nos No nos deja De apoyar Pues muchas gracias A todos ellos Tenemos la invitación Para la rodada rosa Será este martes Este martes Veintiocho Veintiséis Perdón Martes veintiséis Ahí en la unidad deportiva Será la salida A las ocho De la mañana Y la llegada En las instalaciones Del ingenio San Miguel Del naranjo La invitación Para la ciudadanía En general Ahí viene también Un teléfono Vamos a poner Por supuesto Esta invitación En nuestra página De Facebook La invitación La invitación Para todos Hombres y mujeres Rodada rosa Contra el cáncer De mama Este martes También Pues es Ofrezco una disculpa No es un torneo Es la liga municipal De voleibol La convocatoria Para la liga municipal De voleibol Allí están Las bases La premiación Igualmente Estará Vienen los teléfonos También para más Información Estará también En nuestra página De Facebook Para la gente Del naranjo Que deseen Inscribirse En Pues me parece Que es la primer Liga municipal De voleibol Perdón Que habrá Para quien Desee Inscribirse Para los equipos Tanto femenil Como varonil Va a estar Toda la información En nuestra página De Facebook Y lo que comentaba También al final El director del deporte Para el 30 de octubre Esta invitación Que realiza Fundación Beta San Miguel La dirección del deporte Para la ciudadanía En general Del municipio Del naranjo Para Realizar un mantenimiento A las instalaciones De la unidad Deportiva Municipal Y Igualmente Estará esta información De esta convocatoria Que será el 30 de octubre Para Pues ir a limpiar Ir a pintar Ir a mantener En condiciones Apropiadas La unidad deportiva Para el 30 de octubre Estará también En nuestra página De Facebook Bueno Pues vamos ahora Con información Del Congreso del Estado Vamos a ver Lo último Que ha sucedido En información Legislativa En la sesión ordinaria De este jueves Fue aprobada La convocatoria Para la consulta Pública Dirigida a las personas Con discapacidad Respecto De la expedición De la ley De asistencia social Para el Estado Y municipios De San Luis Potosí Se trata de un espacio De consulta Y opinión Para este sector Y para las personas Interesadas en el tema A efecto De elaborar Un ordenamiento Que aborde Sus necesidades Y problemáticas Atendiendo al principio De participación Ciudadana Si usted desea Participar Consulte Congreso Sanluis Punto Gov Punto MX En esta jornada Legislativa Se presentaron Diversas iniciativas Turnadas A las diferentes Comisiones En los temas De pensiones Hacienda Reformas A la constitución Local Protección A los animales Fiscalización Y rendición De cuentas Atención Y prevención De violencia Familiar Así como De la declaratoria 2022 Como año Del centenario Del natalicio De Joaquín Antonio Peñalosa También a comisiones Para su análisis Se turnaron Los puntos De acuerdo De esta sesión Uno que exhorta Al Ejecutivo A la Secretaría De Desarrollo Económico Y al Instituto De Desarrollo Humano Y Social De los pueblos Y comunidades Indígenas A asignar Recursos Para que los pueblos Originarios Generen emprendimiento A través de microempresas Y empresas Autónomas Bueno Ahí está la información Legislativa Y con esto Concluimos el informativo Por el día de hoy No sin antes Agradecer el favor De su atención Invitarlo Para que me acompañe El próximo lunes Le recuerdo A las 8 De manera diferida Este informativo Y a las 9 El programa Todo es posible Del Centro Familiar El Calvario Para el caso del naranjo Que tenga un excelente Fin de semana Lo veo el lunes Por lo pronto Y hasta entonces Muchísimas Muchísimas gracias Gracias por ver el video